Pasa al sur, el presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo un balance de su gestión durante la promulgación de la ley de la empresa pública. Yo diría, compañeras y compañeros, este es nuestro modelo económico. El modelo económico que tiene el pueblo boliviano, inspirado en los movimientos sociales, complementado con la capacidad profesional que tienen, que tenemos los bolivianos, y ninguna imposición de organismos internacionales como antes. No hemos importado políticas económicas, hemos parido juntos frente a las ciudades y tomando en cuenta las grandes reivindicaciones, y eso fundamentalmente se basa en la recuperación de nuestros recursos naturales. Ahora que estamos pasando a la era industrial, si estamos entrando a la industrialización, yo sé que va a seguir mejorando la economía nacional, el crecimiento, la participación del Estado en la economía nacional. Y desde que...